Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo me estoy organizando en mi primer año de universidad. Para quienes seáis nuevos en el canal os explico que yo estoy estudiando Economía en la Universidad de Murcia y dado que Economía es una ciencia social tenemos distintos tipos de asignaturas, tanto de letras puras como de ciencias puras como mixtas. Entonces es una carrera que tienes que aprender a preparar durante muchos años porque lo que te sirve para una asignatura no te sirve para la siguiente. Así que hay que aprender sobre todo a diferenciar de qué tipo de asignatura estamos hablando y cómo prepararte cada tipo de asignatura. Por tanto, dado que este cuatrimestre he dado 5 asignaturas y cada una es de un tipo prácticamente, pues creo que os puede servir este vídeo sobre todo para los que estéis estudiando Economía, los que tengáis pensado estudiar Economía en un futuro, yo os la recomiendo totalmente, aunque estad atentos porque ya haré un vídeo relacionado con la carrera de Economía ya que me apetece muchísimo el ser la que aquí en YouTube vaya hablando de esta carrera que a mí me encanta, me está gustando bastante, aunque es bastante difícil de decir, pero bueno, ya hablaré de la carrera en sí en otro momento y os diré que en este cuatrimestre estoy dando, bueno, ya he dado, aunque todavía no he terminado de examinarme, Derecho Civil, que es por supuesto de letras purísimas, he dado Administración de Empresas, que también se puede catalogar en la de letras porque tampoco tenemos mucha práctica, aunque también hay práctica, o sea que está en letras y en mixtas, digamos mixtas, ¿vale? Luego tenemos Introducción a la Economía, que es mixta porque hay muchísima teoría, pero también hay bastante práctica. Y por último, Matemáticas Básicas para la Economía y Estadística Básica para la Economía, ambas dos de Matemáticas puras, o sea, son de ciencias totalmente. Y por eso he querido hacer este vídeo ahora, ya que lo tengo bastante reciente, el cómo estoy estudiando o he ido estudiando estas asignaturas, ya que solo me quedan dos exámenes y creo que puedo ayudaros. Puedo intentar que os encaminéis un poco si todavía no habéis terminado los exámenes o si, como os digo, tenéis pensado estudiarlo en un futuro. Y ahora sí que sí, sin nada más que decir, comenzamos con el vídeo. Voy a empezar con las asignaturas de Matemáticas puras, como son Matemáticas y Estadística, y yo me organizaba Matemáticas en esta libreta de aquí. De hecho, tengo aquí todavía todos los ejercicios porque en esta no lo he ido arrancando nada. Y lo que hacía era básicamente prepararme todos los exámenes de años anteriores, también los tipos test, porque en los exámenes de Matemáticas, al menos en mi universidad, hay una parte tipo test y una parte práctica. Entonces, te tienes que aprender a preparar ambas porque no se sabe lo que te va a tocar en cada parte. Y, a ver, os diré que este año, por ejemplo, no me ha servido para nada el prepararme los exámenes de años anteriores porque yo consideraba que iba bastante preparada para el examen, ahí no me he preparado estos exámenes porque los sabía hacer a ojos cerrados. Y luego llegamos al examen y, aunque el modelo sí que era relativamente parecido al de años anteriores, los ejercicios eran tres veces más difíciles. Al menos en mi opinión y la de la mayoría de mi clase. O sea, todos nos quedamos flipando porque todo daba variable, no daba ni un solo número, que ya sabéis vosotros, y como sé yo, que cuando no te da un número en un examen de Matemáticas, te rayas bastante porque, o sea, dices, pero esto está bien. Sobre todo cuando te da igual un número decimal que dices, uy, esto huele mal, ¿no? Pues nada, aquí me daba todo, variable, todo mal, o sea, nos quedamos flipando, pero es lo que hay. El caso es que, aún así, como os digo, yo creo que no fue culpa mía de haberme preparado mal, sino que fue culpa, pues, de que el examen fue bastante difícil y ya está. Pero bueno, tampoco voy a llorar por eso porque ya os expliqué en el blog de un día productivo conmigo lo que me pasó en el examen y ya está. Entonces, os recomiendo eso, que sobre todo practiquéis diariamente, que hagáis todos los ejercicios que manda la profesora, todas las prácticas, todos los parciales que los preparéis bien para luego, si tenéis dudas sobre esos temas, le podéis preguntar a la profesora. Entonces, una libreta es indispensable, la verdad, porque si no, no te puedes guiar. Es verdad que también puedes arrancar los folios y luego meterlos en un archivador, pero yo prefiero tenerlo todo en una misma libreta para así tenerlo todo totalmente organizado. Y luego en estadística también me compré otra libreta, esta de aquí, que bueno, esto ya os lo expliqué en el hall que hice material escolar. Sin embargo, la profesora de estadística trabaja con una herramienta que se llama RStudio, no sé si más universidades trabajan con ella, que básicamente te hacen todos los ejercicios prácticos online. O sea, lo tienes que ir haciendo tú, pero realmente te sientes hacker porque parece que estás programando algo, no sé, es bastante extraño el programa, aunque te ayuda bastante a repasar porque también te explica parte de teoría. Y la verdad es que yo prácticamente he aprendido más con ese programa que con la propia profesora, porque ya sabéis que en las clases online dar una asignatura de matemáticas o una asignatura de estadística, lo que sea, es bastante complicado porque la pizarra no se ve o porque si lo hace el ordenador, no sé. La verdad es que es muy muy complicado. Yo lo digo porque he empezado la universidad haciendo todo online, posiblemente quienes empezasteis la universidad haciéndolo de forma presencial, pues os ha ido de otra forma totalmente diferente. Pero a mí me ha costado bastante prepararme estas asignaturas porque verlo online no es para nada lo mismo que cuando estás en clase, estás delante de la pizarra, en fin, es otro rollo. La verdad te desconcentra muchísimo más aquí en casa, pero bueno, tampoco es ya hora de hablar de todo esto. Ya os diré mi experiencia en el vídeo este que tengo pensado hacer. Entonces, estas asignaturas, por ejemplo, en estadística sí que tenía libro, que es este de aquí. Es un libro que escribió la propia profesora con otra profesora, entonces me vino bastante, 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 bastante bien para repasar porque aquí está todo absolutamente explicado, también hay muchísimos ejercicios de repaso, hay tipo test para practicar, entonces me vino bastante bien que la propia profesora adquiviese el libro. Sin embargo, luego en matemáticas hay otro libro, pero que no lo ha escrito el profesor, en muchísimo menos, y lo tengo, pero lo tengo en PDF, lo tengo en ordenador, entonces también me vino súper bien porque si no entendía algo del PowerPoint que hacía la profesora, me iba ese libro y me lo explicaba bastante bien, pero aún así, pues yo creo que la mayoría, creo recordar que me lo estudié por el PowerPoint. Y luego también en estadística he de decir que, por supuesto, a ver, está claro que la profesora ha hecho ese libro pues para que lo compremos y ella misma gane dinero, pero la profesora también subía sus propios apuntes muy bien redactados y completos al aula virtual, entonces el comprarme el libro fue pues por tenerlo en físico porque, a ver, es verdad que los apuntes también me los imprimí, ahora los enseñaré, pero no es lo mismo tener un libro con ejercicios de práctica y tal, o sea, los apuntes simplemente te ponía todo lo que se hacía y cómo se hacía, pero no los ejercicios estos de repaso, entonces estaba súper bien el libro, sinceramente. Luego os hablaré ahora de Introducción a la Economía, que tengo este tochaco de libro de aquí, bastante caro, por cierto. Este libro ha estado muy muy bien, la profesora sí que pone sus propios PowerPoint, igual que en el resto de asignaturas, pero aún así está súper bien tener este libro para ir guiándote cuando va explicando o incluso por si tienes alguna duda para consultar externamente. Y luego también la práctica la practicábamos con las prácticas, valga la redundancia, que ella misma subía y luego la corregíamos en clase, entonces la práctica sí que la hacía en la libreta azul que os he enseñado antes, que supuestamente era para estadística, pero al final pues en estadística utilizaba el ordenador, como os digo. Por tanto, la libreta azul la utilizaba para Introducción a la Economía e iba arrancando las hojas y metiéndolas en el archivador, que es probablemente la parte más importante de mi organización. Es este de aquí, transparente, es una carpeta de fundas, mejor dicho, no es un archivador como tal, aunque lo podéis llamar como queráis. Aquí en primera página tengo un organizador, que ahora hablaré de él, aunque tengo que quitarle porque, bueno, ahora os explicaré lo que ha pasado. Pero aquí tengo todos los apuntes, tengo de estadística, como os digo, los propios apuntes de la profesora, tengo, ¿qué más?, de matemáticas, tengo todas las relaciones de ejercicios, que son los ejercicios que soy de la profesora en la aula virtual y luego tengo todas las prácticas de Introducción a la Economía. También me he ido imprimiendo, Administración de Empresas, las páginas más importantes del PowerPoint, es decir, las diapositivas en las que resumía casi todo el tema, pues me las he impreso, aunque todavía no he terminado de imprimir las porque no he terminado de estudiar Administración de Empresas, pero me está viniendo bastante bien este archivador. Y por último, en cuanto a asignaturas, os presento Derecho Civil, que este es un PDF impreso, que tengo, pues, que pasaron los veteranos, del libro que recomendó el profesor. Me lo señalé aquí, pues, todas sus temitas, tal. He sacado un 9 en la nota final de la asignatura, o sea que me vino bastante bien en el libro, aunque también, pues, varios compañeros me pasaron diferentes resúmenes que tenían de otros años también. Y nada, lo que hacía aquí era empollar, básicamente, aunque más que empollar, dado que de esa manera tipo 3, lo que hacía sobre todo era leérmelo un par de veces, las veces que me fuera necesario, hasta entenderlo. Entonces, pues eso, iba cogiendo el tema, lo iba subrayando, y así es como me he estudiado Derecho Civil. Y luego, por último, os enseño una forma muy útil de organizarme, que la he empleado este cuatrimestre para organizarme las vacaciones de Navidad, y es este planning que voy a sacar del archivador, lo tenía en la primera página. Es este que me hice yo misma, pero como os digo, ya no me sirve porque aquí pone convocatoria de enero, y es que se suponía que yo los exámenes los terminaba el 28 de enero. Lo que pasa es que por el COVID, la Universidad de Amurcia decidió aplazar los exámenes dos semanas. De hecho, hoy se están volviendo a reunir para ver si le aplazan otra semana más, así que no sé cuándo voy a terminar los exámenes, pero bueno, este planning pues se puede romper ya porque desde luego que no me sirve, o sea, yo aquí tenía programado todo para estudiar hasta el 28, de hecho, bueno, para estudiar hasta el 27, ¿no? Porque el 28 no puedo estudiar, pero ya no me sirve bien, obviamente. Así que puedo tirarlo ya, tengo que organizarme de nuevo para las semanas que me quedan. Me quedan todavía dos semanas de exámenes, aunque solo me quedan dos exámenes, pero bueno. El caso es que os recomiendo muchísimo esto, creo que haré un vídeo quizás para la próxima convocatoria que me organice, de cómo me lo fui organizando, básicamente pues en cada día ponía lo que tenía pensado estudiar y es muy satisfactorio cuando sabes que has estudiado lo que deberías estudiar y ya puedes descansar el resto del día o incluso si te sientes motivada, pues puedes seguir estudiando más y eso te motiva muchísimo más porque ves que estás haciendo más de lo que tenías que hacer, o sea que todo súper bien, este cronograma lo recomiendo totalmente y ya está, poco más. Creo que ya os he dicho cómo no me he organizado ahora estas cinco asignaturas, ya os digo que bueno, matemáticas y estadísticas son las que más me ha costado porque con esto de dar las clases online ha sido todo un jaleo, había muchas cosas que no entendía, entonces pues me las he tenido que arreglar yo sola, aunque finalmente entendí todo, pero aún así los exámenes, como os digo, no me han salido del otro mundo. Y luego introducción me gusta muchísimo, todavía no he hecho el examen. Administración de empresas me gusta un montón, es exactamente igual, os lo digo en serio, que economía de la empresa que se da en segundo bachillerato, es que es exactamente igual. O sea, si tuviese que hacer un índice de la asignatura, que el índice sería el mismo, solo que es verdad que en la universidad se da más cantidad que en segundo bachillerato, principalmente porque, bueno, pues es un nivel más importante. Y por último, derecho civil, que ha sido una asignatura que me ha gustado un montón. He dado cosas realmente interesantes que se pueden aplicar en el día a día. Hasta el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. Si es así, pues ya sabéis, dadle a like, suscribíos y compartidlo con vuestras amigas y amigos para que también vean este vídeo de cómo me organizo en mi primer año de universidad. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!